Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite Y en este vídeo os voy a enseñar como farmear y como conseguir lo que viene siendo el nudo raíz para mejorar el pueblo Para mejorar esto de aquí justamente al nivel 4 Como podéis ver, yo ya lo tengo mejorado al nivel 4 Y ahora os mostraré como se haría este paso Pero antes que haya sido nuevo aquí en mi canal, recuerda suscribirte Que de esta forma estarás siempre informado de todas las guías de LEGO Fortnite o de Fortnite Y por cierto gente, también recordad utilizar el código sin sangre en apoyo al creador Que se ayudará muchísimo en mi canal y mi contenido Así que gente, código sin sangre y vamos con la guía En primer lugar tenemos que eliminar a 3 bichos en concreto Que os estoy viendo por aquí Mira, esto es lo que tenemos que matar para básicamente conseguir mejorar lo del banco de clases Le utilizamos a la zona de abajo que hay 10 botones de daño Y ahí te sueltas lo que viene siendo el taparazón Y con esto mejoramos lo que viene siendo el banco de fabricación Bueno chicos, buscamos lo que viene siendo la cueva ¿Vale? Y nos centramos a ella sin que nos mate ningún bicho Que menuda liada Y ahora aquí dentro de la cueva Encontramos ya los nudos raíces Que son básicamente estos objetos de aquí Así que empezamos a farmear la que necesitemos Y como podéis ver, encontramos bastante por aquí Se encuentra bastante espacio en la cueva La farmeamos Y ahora pues regresamos a nuestra base Y mejoramos el pueblo Así de sencillo Y bueno chicos, mejoramos ya el pueblo Con lo que viene siendo el nudo raíces y todo Y listo Un nivel más que nos llevamos por aquí Mira, tenemos hasta mejores camas y todo Así que nada más gente Si os ha gustado el vídeo Deja por ahí tu pedazo de like Suscríbete al canal Y recuerda Código sin sangre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao